Martina. José Ma, el otro día estuvo aquí Millán Salcedo. ¿Cómo juntaste? ¿Cómo nos juntamos? Con pegamento y medio. ¿Cómo fue el que os juntarais? No, nos juntamos porque yo estaba empezando a ser actor, con 20 años más o menos, y estaba trabajando en una obra de teatro que trabajaba Rocío Durcal. Qué bueno. Y entonces, Millán vino como espectador a ver esa obra de teatro. Y entonces, al acabar la obra de teatro, vino a verme al camerino, se presentó, hola, soy Millán Salcedo, yo también soy actor, estoy empezando, te he visto en la obra y me ha hecho gracia. Y me gustaría formar una pareja o un trío o algo de humor. Me pareció un tipo gracioso y esa misma noche nos tomamos un café y ya ahí empezamos a formar el trío y luego la pareja. Qué cosas. Oye, fue Miguel Bosé el que pegó un empujón de alguna manera porque dijo, venís conmigo, ¿cómo fue esta historia? Bueno, me presentaron aquí y un día de repente, con poco éxito, porque claro, cuando no sales por televisión, es complicado, ¿no? Y un día, un buen día, en una especie como de pub en Madrid, pues el dueño, que nos conocía y tal y cual, yo vivía al lado, nos dijo, venga, el sábado este que entregamos un premio aquí a Andrés Pajares, la H del humor, os invito a que vengáis al entregar el premio, que va a estar lleno, y a que hagáis, al final, os voy a dejar que hagáis, pues 20 minutos de vuestro show, que entonces se llamaba show, ¿no? No monólogo, sino show. Y así empezamos. Y ahí también, en esos días, en esos momentos, fue cuando conocimos a Miguel y él fue el que nos presentó a nuestro representante, que era el suyo también en ese momento. Ah, y ahí empezó... Esa es la historia. Muy bien.